Música Daniela, bienvenido a Dieland ¿Qué haces hoy? Sí ¿Qué vas a hacer? Voy a volar. ¿Y tú crees que estás lista para eso? Sí. Pues, estemos un poquito de nervios, pero no haces un tiempo. ¿Seguro? ¿Sabes a qué altitud vamos a salir al avión? No. Vamos a salir a 13,500 pies y vamos a 120 minutos por hora. Espero que ahorita estás lista, ¿verdad? Sí, estoy lista. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh, you're back! ¡Oh, you're back! ¡Oh, you're back! ¡Sure! ¡Oh, you guys! ¡No, no, no, no! ¡Yeah, guys! ¡Thanks for coming to Skydive! ¡Nice job!